sé que a casi el 80% de quienes estáis viendo este canal habitualmente os va a sorprender lo que voy a decir pero como dije en el vídeo anterior este canal era antes conspiranoico y lo transformé en entretenimiento sin más aunque con opiniones cuando me salen y en este asunto me salen porque puedo opinar de manera que sé que voy a fabular 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 y no tengo pruebas para presentar y si las tuviera queridos amigos no las aportaría de que este vídeo no salió de la nada y mucho menos de donde dicen que salió este vídeo queridos amigos y esto es una auténtica fabulación del ático forma parte de una maniobra de la casa real pero del ala tradicional a la que representa el rey juan carlos unido sí fabulo mucho unido en ello con la reina doña sofía loís es una auténtica fabulación mía como digo es unido con doña sofía la más interesada en que los españoles sepan que su muera no le deja ver y disfrutar de sus nietas pero queridos amigos también sospecho que tangencialmente don felipe podría conocer este plan y todo es un montaje para desenmascarar a esta reina tóxica que está engañando a los españoles lo digo así en mitad de la confabulación que se me ha puesto así por el cerebro luego esto es una hipótesis que dios amigos un sueño una fábula una fiebre que me ha dado repentina después de comer una croqueta llamando como queráis pero cuando la reina ve al fotógrafo de televisión española que están de acuerdo entre ambos porque la reina sofía le reconoce cuando alza la cámara y es entonces cuando prepara sus nietas para la foto automáticamente doña leticia que sabe que esa nueva sesión no estaba prevista dado que ella siempre supervisa todo previamente y esa acción de su nuera no estaba en el guión de las fotos decide abortarla porque no la controla sencillamente esta es la parte que no se cuenta de todo este asunto queridos amigos porque obviamente no interesa contarla porque forma parte de la conspiración de fabulación del ático que es la que es lo que yo estoy contando porque sencillamente era una encerrona hacia la reina y la cara de juan carlos del rey juan carlos es la confirmación de todo esto yo diría que la actuación tranquila y sosegada del rey felipe también forma parte de todo ello y bueno pues aquí han quedado al descubierto la madre y la hija repito es una fabulación mía no hagáis caso voy a fabular 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 y no tengo pruebas para presentar y si las tuviera queridos amigos no las aportaría de que este vídeo no salió de la nada y mucho menos de donde dicen que salió este vídeo queridos amigos y esto es una auténtica fabulación del ático forma parte de una maniobra de la casa real pero del ala tradicional a la que representa el rey juan carlos un y de acuerdo entre ambos porque la reina sofía le reconoce cuando alza la cámara y es entonces cuando prepara a sus nietas para la foto automáticamente doña leticia que sabe que esa nueva sesión no estaba prevista dado que ella siempre supervisa todo previamente y esa acción de su nuera no estaba en el guión de las fotos decide abortarla porque no la controla sencillamente esta es la parte que sé que a casi el 80 por ciento de quienes estáis viendo este canal habitualmente os va a sorprender lo que voy a decir pero como dije en el vídeo anterior este canal era antes conspiranoico y lo transformé en entretenimiento sin más aunque con opiniones cuando me salen en este asunto me salen porque puedo opinar de manera que sé que puedo sí fabulo mucho unido en ello con la reina doña sofía lo hice es una auténtica fabulación mía como digo es unido con doña sofía la más interesada en que los españoles sepan que su muera no le deja ver y disfrutar de sus nietas pero queridos amigos también sospecho que tangencialmente don felipe podría conocer este plan y todo es un montaje para desenmascarar a esta reina tóxica que está engañando a los españoles lo digo así en mitad de la confabulación que se me ha puesto así por el cerebro luego esto es una hipótesis queridos amigos un sueño una fábula una fiebre que me ha dado repentina después de comer una croqueta llamando como queráis pero cuando la reina vea el fotógrafo de televisión española que están